Esta pelota llevaba peligro, muy buen corte de juego. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Arda Turano, ve el disparo, ha pegado en el palo, Suárez. Nuevamente el arquero, estado excepcional. A ver si exprimen al máximo este córner. La colocación, le pegó un zapatazo. Mamita lo que acabo de fallar. ¡Qué mal le pegó a esa pelota! Así no se le puede pegar la pelota. Iván Rakitic. ¡Y de esta! ¡Viene el arquero en esa! ¡Gerard Piqué! Ahora Jordi Alba. Con la pelota, Sergio Busquets. ¿Quién para rematar el cintro? Solo contrarios para recibir el balón. Gracias, le dicen. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se va para el saque de menta. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Se abre el paso y... ¡Gol! ¡Y quién no lo hace! ¿Será que el arquero dejó mal estacionado el auto o se le olvidó la lista del supermercado, Mario? Porque la cabeza la tenía en otro lado, menos en el partido. Es increíble. Estos fallos no se pueden cometer. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Arranca nuevamente el partido. Arranca nuevamente el partido. Arranca nuevamente el partido. Para él es la número cinco. Han perdido la pelota de una manera absurda. Acá se viene el bombazo. ¡Uy! Y apenas arriba. Yo no lo fallo porque no estoy ahí adentro. Él sí lo puede fallar. Luisito Suárez. Messi. Aquí puede haber una oportunidad. Se viene el cintro a la olla y peligro. La tiene Garrett Bale. Se abre el espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Cristiana lo hace! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Leonel Messi. Iván Raquitiz. Iván Raquitiz. Suárez. La redonda es suya. Y quizá le va a molestar. Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota. ¡Le pegó un sopatoso! James Rodríguez. Esa pelota les ha quedado en el mediocampo. Levantan el cartelito que dice dos minutos más al partido. Marcelo. Lionel Messi. Iniesta. Messi. Balón para Karim Benzema. Vámonos al entretiempo. Marcador 2 a 6. Ha comenzado la segunda parte del partido. Buen disparo. Gigantesca atrapada de este arquero. Cristiano Ronaldo. Ahí está la lucha por el balón. Luisito Suárez. Lionel Messi. Qué bien que tocó la pelota. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte. Nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos. Está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. ¡Vámonos! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Ha fallado un disparo desde el patio de su casa, Mario. Y me atrevería a decirte, Fernando, que lo va a volver a intentar. Ya vendrá otro. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Se ha tirado bien al piso. Pero mejor estuvo quien llevaba la pelota. La tiene Garrick Bale. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. Se viene un lateral. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Pierde el balón. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Está a punto de anotar. Viene en el mano a mano. Tiro libre. Falta bien señalada por el árbitro. De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo reconozca, pero no con agradecimientos. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba adentro. Se abre el paso y con un buen atapado del arquero. Ahora se viene el córner. La tira de Carrot Bale. Sergi Roberto. Pepe. Balón para Canin Benzema. Deja el defensa en el camino. Se arma y le pega. Messi. Cristiano Ronaldo. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Qué mal le pegó a esa pelota. Qué manera de perder el balón. Messi. Ahora Jordi Alba. Solamente queda el arquero. Daniel Vez. Se lanza el arquero. Cristiano Ronaldo. Penal al árbitro. Señala hacia el banchón. Esto es penal, Mario. Es increíble. No se pueden cometer estos errores. Muy buena atajada de este arquero. A ver si logran sacar ventaja de este lateral. La tiene Carrot Bale. Ahí va el centro y le espera a James Rodríguez. Un centro desperdiciado de los contrarios. Tienen el balón. Messi. Marcelo. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Pelota de Dani Alves. Urzai. Messi. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Balón para Karim Benzema. Marcelo. Pepe. 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 Jimmy Mathieu. Es sube la pelota. James Rodríguez. Queda la pelota en la defensa. Era una muy buena intención. Vaya decisión que tiene el árbitro. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Con la pelota Sergio Busquets. Tiro libre sobre el final del partido. Es amonestado por esa falta. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Lionel Messi. El... 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 Gracias.